Tristez en la lucha libre, fallece John Bad Bones Cleaner a los 40 años. El mundo de la lucha libre está de luto tras la inesperada muerte de John Cleaner, conocido como Bad Bones a los 40 años. El anuncio fue hecho por su hermano Erkan Zulkani, quien compartió la noticia en redes sociales, expresando su profundo dolor. Era mi hermano de sangre, murió de forma totalmente inesperada. Unos días después de cumplir 40 años, una parte de mí también murió. Cleaner, reconocido por su participación en Website Extreme Wrestling y TNA, había competido recientemente contra el ex luchador Flash Morgan Webster. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!